Soy del color de tu porvenir me dijo el hombre del traje gris no eres mi tipo, le contesté y aquella tarde aprendí a correr al pisar la estación le abrí la jaula a mi corazón tras las montañas estaba el mar la noche, el vértigo, la ciudad el mundo a cambio de una canción me daba un plato, un beso, un colchón la única medalla que he ganado en la vida era de hojalata y decepción no tenía salida el callejón del cuartel para el desertor del batallón de los nacidos para perder no tenía salida prima del alma desnudame del traje gris de la multitud devuélveme al camino del sur al país de la niñez donde uno y uno sumaban tres no tenía salida 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 el callejón del cuartel Para el desertor del batallón, de los nacidos para perder De los nacidos para perder De los que viven muertos de sed Prima del alma desnúdame Y aquella tarde aprendí a correr Donde uno y uno sumaban tres De los nacidos para perder No eres mi tipo, le contesté Y aquella tarde aprendí a correr Y aquella tarde aprendí a correr